Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Me escuchan bien todas y todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver ahora traumatología de miembro pérdico 3. Primero los saludo. Hola a todos. Hola. Hola, doctor. Hola, doctor. Hola, doctor. Hola, doctor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver luxación de rótula. Tómenle una foto a esta diapositiva. Estas son algunas de las cosas que vamos a revisar. Luxación de la rótula, abulsión del tubérculo anterior de la tibia, donde se inserta el tendón del rotuliano, el tendón del cuadríceps. Vamos a ver ruptura del tendón rotuliano. Vamos a ver ruptura del cuadríceps. Y finalmente también vamos a ver la fractura de la patela, que también se llama rótula. ¿Ya le tomaron foto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces, esta es la cara dorsal, la cara dorsal de la rótula. Esta cara rugosa, como la están viendo ustedes. Entonces, y esta es la carilla articular, este es el cóndilo externo y este es el cóndilo medial. Y esta parte, que la señalamos con amarillo, es la parte del polo distal, de la rótula, que dice ocupa una buena parte o una parte significativa de la longitud del hueso. Entonces, esta es la cara dorsal y esta es la cara articular. Esta se articula con los cóndilos femorales, el cóndilo externo y el cóndilo medial. Bueno. Vamos a ver primero los tipos de luxaciones de rótula. Hay luxaciones laterales, que son las más comunes. Luxaciones mediales, que no me ha tocado ver ninguna. Luxaciones intraarticulares y luxaciones superiores, que no me ha tocado ver ninguna. O sea, las mediales y las superiores son raras. Bueno, aquí está una diapositiva que les muestra a ustedes la rodilla normal. Aquí está la patela o rótula, el fémur, este es el cóndilo externo, que es mayor. ¿Por qué digo que es el cóndilo externo? Porque aquí está la fíbula o peroné, de donde se deriva el término flauta. Les platiqué que los hombres primitivos o los primeros hombres utilizaban los huesos de animales y luego de hombres para hacer sus flautas. ¿Se acuerdan que se los platiqué? Bueno, aquí está el tendón. Aquí está el tubérculo anterior de la tibia, donde se inserta el tendón del cuadríceps, que rodea, este es el músculo cuadríceps, que rodea la rótula. Y luego se va a insertar en el tubérculo anterior. Esta acción nos permite extender la pierna sobre el muslo. Y esta es una luxación medial que no me ha tocado ver ninguna, es rara. Aquí está señalándose cómo se desplaza la patela o rótula hacia el lado medial. Entonces, siempre que vean de este lado el peroné o fíbula, van a saber que es el lado externo. Y esta es la que vemos más frecuente, es la luxación lateral. Esta es la más frecuente de todas, la luxación lateral de la rótula. Y aquí tienen una fotografía de un paciente. Esta es la rótula luxada lateralmente. Aquí ven ustedes, esto les sucede a los deportistas. Llegan con un grito. A veces la reducción de la luxación se la realiza a sus mismos compañeros con los que andan jugando. O cuando llega a urgencias y que a los médicos de urgencias ya les enseñamos cómo, cómo reducirla. Lo único que se necesita es hacer presión en esta parte prominente hacia el lado medial y la rótula se queda en su lugar. Luego hay que colocar una rodillera mientras se sana este, hay una ruptura de la, de los ligan, perdón, hay una ruptura de este retináculo medial para que se luxe hacia, hacia el lado lateral, hacia el lado externo. Y esta es una radiografía de un paciente que tiene una, una, ¿qué les llama la atención aquí con este paciente? Bueno, se los voy a explicar. Aquí hay una luxación de la rótula lateralmente. ¿Por qué lateralmente? Porque... Aquí está el peroné. ¿Sí? Aquí está, eh, está en medio de los cóndilos femorales. Esta es una radiografía que no es mía. Aquí le pusieron una R que significa right, o sea derecha. Y esta es una, esta es una luxación posterior. Vean dónde está la rótula. Pero es una luxación superior. La rótula aquí arriba. Ahora, esto que se ve como que hay un hueco, es donde debía estar, donde debía estar la rótula. O sea, aquí no se rompió, no se rompió el, el tendón rotuliano, como lo vamos a ver en algunas otras diapositivas adelante. ¿De qué lado está la luxación superior de la rótula? ¿Qué lado es? ¿Qué lado está la luz superior de la rótula? ¿Ya vieron de qué lado es? Es el lado derecho. Es que, derecho. No, corazón, es el lado derecho. Derecho. Sí, es que se me trabó el, el audio. Ajá. Bueno, es el lado derecho. Aquí vean ustedes, esto, esta boquedad o este espacio, es este mismo que alcanzan ustedes a ver. Es una luxación superior, hay luxación lateral, hay luxación medial y hay luxación intraarticular. Entonces, este es lateral, este es intraarticular y esta es una luxación superior. No me ha tocado ver ninguna. Estas están tomadas de un libro. Esta está tomada de un libro. Esta está tomada también de, de otro, perdón, de un artículo de internet. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué les llama la atención aquí? Aquí está la rótula. Aquí están los cóndilos femorales. Esta parte se llama fisis o cartílago de crecimiento. Se llama también línea fisiaria. Aquí están los cóndilos femorales. Aquí está la tibia. Y la fractura, el tendón rotuliano, el tendón rotuliano con la fuerza del cuadríceps ocasionó una abulsión, un arrancamiento de parte del tubérculo anterior donde se inserta. Pero también el trazo de fractura viene hasta acá, viene hasta acá el trazo de fractura, ¿sí? Esto hay que repararse quirúrgicamente porque si no va a este paciente, no va a quedar bien. O sea, es una fractura intraarticular. Llegó a la articulación. Y este es una, este es un dibujo que dice, es una lesión. Bueno, este está escrito en francés. Esto se los traje para mostrarles la arteria poplitea, que es esta. Sí, aquí se divide en diferentes ramas. Esta es una lesión fisiaria proximal de la tibia con afectación de la arteria poplitea por la metáfisis tibial. Entonces, vean, esta parte está lesionando la arteria poplitea. A veces no se rompe, pero el desplazamiento que se produce hace que se produzca una trombosis local. Y hemos sabido de casos, no me ha tocado amputar ninguno, pero algunos pacientes han recibido, han, posteriormente han tenido una amputación por lesiones de la arteria poplitea. Bueno, entonces, aquí está lo que les platicaba. Aquí está el, el, el tendón rotuliano, el tendón del cuadríceps y aquí está la rotuliana. Vean cómo se lleva, este, parte del, de la inserción en el tendón, en el tubérculo anterior de la tibia y esa metáfisis se desplaza hacia atrás y puede lesionar la arteria poplitea. Bueno, este es un paciente como el que vimos anteriormente. El trazo de fractura viene por aquí. El tendón patelar o el tendón rotuliano arrancó, arrancó. Esto le pasa a los, a los futbolistas, a los futbolistas que esto no pasa, este tipo de lesiones como esta, como esta otra y como esta ocurren en, en muchachos que no han terminado el crecimiento antes de los 18 años. Y aquí está fijada esta fractura, esta fractura que llega hasta la articulación, aquí va el trazo de fractura, con dos tornillos de esponjosa. Estos tornillos de esponjosa tienen también una arandela o rondela para que, estos son, es un tornillo de esponjosa, tiene una parte lisa y una parte roscada. Esta es la parte roscada y con estos tornillos se fijó esta lesión y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Bueno, aquí tienen, les llama la atención una fractura de rótula con un desplazamiento, sin desplazarse. Una fractura de rótula sin desplazarse, aquí está también una fractura de rótula sin desplazarse, que puede manejarse de manera conservadora, quiere decir, sin operarse. Entonces, lo único que se coloca es un aparato de yeso o una rodillera larga en hiperextensión para que no, mientras consolida, mientras cura esa fractura de rótula. Estas dos se pueden manejar de manera conservadora. Esta es una fractura de rótula en un paciente adulto que se puede manejar, que se debe manejar, se debe manejar quirúrgicamente porque tiene muchas probabilidades de desplazarse. Aquí viene el trazo de fractura, es una fractura completa, está diastasada, está separada a nivel del foco de fractura. Esta obviamente también requiere tratamiento quirúrgico porque se fracturó y aquí anda un extremo. Este lo jala parte del cuadríceps, el músculo que forma uno de los músculos más importantes del muslo, en la cara anterior del muslo. Aquí hay un fragmento más pequeño, pero estas dos son susceptibles de manejo quirúrgico. ¿Y cómo se le hace para operarlos? Esta es una técnica, aquí se utilizan dos clavos de Kirchner, que fue un cirujano alemán que los describió en 1907, y este es un alambrado. De esa manera, aquí va el trazo de fractura, se colocan estos dos clavos de Kirchner y un cerclaje metálico de un material, de un acero inoxidable inerte. Y aquí, ¿qué les llama la atención que ven ustedes aquí esto? ¿Qué se ve aquí? ¿Les llama la atención esto? ¿Sí? ¿Ven que tiene hoyitos? ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Sí, doctor. Hoyitos perpendiculares al eje mayor del... Este es un drenaje que se colocó después de operado el paciente para... Porque... Para drenar precisamente ese... Ese sangrado. Aquí... Aquí alcanzan a ver... Puede ser sangre, puede ser este... Puede ser este... ¿Cómo se llama? Aire. Pero aquí se colocó este drenaje. Aquí lo alcanzan a ver. Siempre es importante revisar las radiografías. No pidan primero una radiografía, una resonancia o una tomografía. Primero tienen que enseñarse a interpretar las radiografías simples. Bueno, vamos a ver el músculo cuadríceps está formado por el basto interno, el basto interno, el basto externo, el basto intermedio o crural y el recto anterior del muslo, que sería este. Entonces, entre todos ellos rodean a la patela o rótula y se van a insertar en el tubérculo anterior de la tibia. Este es el cóndilo externo, este es el cóndilo medial o cóndilo interno. Y aquí está el peroneo o fíbula. Entonces, hay ocasiones en que se rompe la inserción o se rompe parte de la... De este cuadríceps, en la parte tendinosa, por arriba de la rótula, ¿sí? Y hay que hacer la siguiente técnica. Estas son algunas de las técnicas que hemos... Para reparar, aquí hay una ruptura del cuadríceps. Esta es la rótula. Aquí está la rótula y aquí se... Vean ustedes cómo se hace un corte de la poneurosis, se llama. Entonces, se cierra el defecto y luego este defecto se le da vuelta y se coloca para reparar el defecto. Aquí quedó reparado el defecto y aquí se cerró el defecto que habíamos creado nosotros artificialmente con la cirugía. Esta es otra técnica en la cual también se utiliza una técnica similar para reparar el cuadríceps. Si no se repara el cuadríceps, si no se repara una lesión fisiaria, el paciente no puede volver a caminar. El cuadríceps es un músculo importantísimo y debemos conservar, debemos restablecer la continuidad de este músculo para que pueda el paciente volver a caminar. Aquí está una ruptura del tendón rotuliano. Aquí se rompió el tendón rotuliano y la fuerza del cuadríceps lo aventó hasta arriba. Lo alcanzan a ver dónde anda y aquí les llama la atención a que hay un fragmentito pequeño de la rótula, del polo inferior de la rótula. Se rompió el tendón rotuliano, el tendón del cuadríceps y hay que repararlo. ¿Qué se hace para repararlo? Aquí les voy a mostrar las técnicas. Aquí está roto el tendón rotuliano, aquí está el tendón del cuadríceps que rodea la rótula y estas son algunas de las técnicas que seguimos utilizando nosotros. Aquí se coloca un tornillo de esponjosa que se coloca perpendicular al eje mayor de la tibia, ¿sí? Se coloca un alambrado y aquí se hace un alambrado en ocho. ¿Ven ustedes la forma del ocho? Un alambrado en ocho. Esta es la proyección frontal, esta es la proyección sagital y aquí se repara este tendón rotuliano. Otra forma, como en el caso anterior que les mostré, a veces aquí en este fragmento, en ocasiones es un fragmento pequeño que se puede colocar un tornillo de esponjosa. Tiene una parte lisa y una parte roscada y se hace una lazada en ocho en la parte basal donde se hizo de la inserción del tendón rotuliano en el tubérculo anterior de la tibia y se pone la lazada arriba para darle una protección adicional a lo que hicimos nosotros de la reparación, ¿sí? Este es un paciente, este es un paciente que sufrió una fractura de rótula. Aquí se reparó como en el, como los que les platiqué, con unos clavos de Kirchner. Y este paciente tenía una fractura de la diáfisis femoral. Entonces se colocó un clavo centro medular con unos pernos que se colocan perpendiculares al eje principal del hueso, al eje principal del clavo. Es un clavo centro medular. Estos clavos, estos tornillos son tornillos bloqueadores o tornillos bloqueados para evitar que, 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 que rote ese tornillo, ese clavo y que no se desplace más mientras consolida la fractura. Si ustedes alcanzan a ver esto que está por aquí, esta es la proyección lateral, sagital, aquí están los, los, los tornillos o los, eh, tornillos bloqueadores o, aquí está la rótula vista lateralmente. Y aquí alcanzan a ver un hoyo. Bueno, este hoyo es una, es un paciente joven. Es un paciente joven. Todavía se alcanza a ver la línea oficiaria. Y es una mujer. Es una mujer. ¿Por qué lo digo? Porque tienen unos, unos huesitos más finos que los huesos de los, de los hombres. Y aquí alcanzan a ver esto que corresponde a un clavo, un clavo de Steinman que se utilizó para, para hacer, una tracción esqueléctica mientras la operaban. ¿Por qué se utilizó esa tracción esqueléctica? Para disminuir el dolor, para mejorar el dolor mientras la operaban. ¿Sí? Y este, hoy fue día de, de patos. Aquí va un pato caminando plácidamente. Bueno, vamos a ver las fracturas del tercio estal de fémur. Las fracturas supracondilias femorales. Y vamos a ver cómo se, se maneja. Bueno. Esta es la zona supracondilia. Estos son, la zona intercondilia. ¿Por qué se llama intercondilia? Porque aquí están los cóndilos. Un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Esta es la proyección sagital o lateral. Y esta es la proyección anterior, antero-posterior o frontal. Región supracondilia, región intercondilia. Este, aquí dice que, ¿alguien lee inglés? ¿Nadie? Bueno. La arteria femoral, la arteria femoral, este, pasa en la, dentro de la fosa poplitea. Diez centímetros arriba de la articulación de la rodilla. Y pasa a través del tubérculo del aductor mayor. Proximal a la inserción de ese músculo en el tubérculo de los aductores. ¿Sí? Entonces, aquí tienen ustedes una fractura supracondilia. Y estos son los vasos popliteos. Estos músculos. Este es el gastrocnemio. Que también se llama gemelo. Y aquí hay otro músculo también en la pantorrilla. Forman la pantorrilla y se van a insertar en el calcáneo y forman los gemelos o gastrocnemios. Y el solio forman el tendón del cuadríceps. Perdón, el tendón de Aquiles. Que se va a insertar en el calcáneo. Pero vean ustedes, aquí puse como la acción muscular. Estos son los isquiotibiales. Estos son los músculos isquiotibiales. Que son cuatro. También son músculos antagonistas del cuadríceps. Que son el semitendinoso, semimembranoso y el bíceps crural. Porque también hay un bíceps brachial. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces aquí está la acción muscular. Y vean esta acción. La acción de esta fractura supracondilia. Cómo puede lesionar los vasos popliteos. 10 centímetros por arriba de la articulación de la rodilla. ¿Ven? Aquí está lo que estábamos platicando. 10 centímetros por arriba de la articulación de la rodilla. Y estos son los vasos popliteos. Entonces, me tocó ver un paciente que lo atendieron. Lo atendieron en otro lugar. Y tuvo una lesión, una fractura supracondilia. Y le atendieron la fractura supracondilia. Pero no vieron que no tenía circulación en la pierna. Entonces, llegó con muchas horas. Después de seis horas de lesionadas estos vasos popliteos. La pierna no tiene salvación. O sea, se muere. Este paciente hubo necesidad de hacerle una amputación por arriba de este nivel. Quitarle la placa con la cual lo habían operado. Porque los médicos que lo atendieron no vieron que tenía una lesión, una lesión de los vasos popliteos. Entonces, siempre hay que pensar en una fractura supracondilia la posibilidad de lesión de los vasos popliteos. Siempre tómenlo en cuenta. Algunos de ustedes ahorita son estudiantes. Pero algunos de ustedes van a ser traumatólogos. Bueno. Entonces, estas lesiones supracondilias pueden ocasionar. Aquí está una lesión, una fractura supracondilia. Vean cómo el fragmento me regresa. Este aquí está donde jalan los músculos, el extremo distal del foco de fractura. Aquí está el foco de fractura. Y cómo pueden lesionar los vasos popliteos. Entonces, vean ustedes esta fractura supracondilia. Esta tiene más severidad. La que está a la derecha de sus pantallas. Es más seria esta porque tiene una conminución. Pero siempre piensen en la posibilidad de que no nada más hay huesos, sino hay nervios y hay vasos. Entonces, estos pacientes tuvieron lesiones de las arterias poplites. Si no se tratan por un cirujano vascular periférico, estos pacientes van a terminar en una amputación como el paciente que les dije, que atendieron por fuera y que nos tocó a nosotros amputar esa extremidad por encima porque ya tenía muerte de la pierna. Después de seis horas de una lesión de los vasos popliteos, la muerte es cierta si no se detecta a tiempo de la extremidad de la pierna. Bueno, ¿cuáles son los, los, lo que se utiliza para, para fijar estas fracturas? Entonces, una placa condilar de 95 grados, un tornillo dinámico condilar. Esta es una placa de soporte, de soporte condilar. Estos son más antiguos porque aparecieron, este, los clavos de Rusia aparecieron antes de los, de la, de la Segunda Guerra Mundial y estos aparecieron después, pero siguen utilizándose en algunos lugares para manejar las fracturas supracondillas y de la diáfisis femoral. Este es un dispositivo inventado por un norteamericano que ya casi no se usa. Este es un clavo, un clavo femoral retrógrado, retrógrado, fíjense. Tómenle una foto aquí, por favor. ¿Ya le tomaron foto? Ya, doctor. ¿Todo el mundo? Bueno. Bueno, y también se puede manejar con fijadores externos. Todo lo puse en inglés para que vayan aprendiendo inglés. Bueno. Este es un, un tornillo de compresión dinámica. Aquí está la parte lisa. Aquí está la parte roscada. De preferencia, es conveniente. Este es un tornillo de cortical. Tiene rosca en toda su extensión. Y este es un tornillo de esponjosa. De preferencia, como en estos dos casos. De preferencia, no es conveniente que el tornillo de compresión, el tornillo de esponjosa, que tiene una parte lisa y una parte roscada, no debe estar en el trazo, no debe cruzar en la parte roscada, el trazo de fractura, como en este caso, que está puesto en rojo, porque no genera compresión. O sea, debieron haber escogido un tornillo de esponjosa, a lo mejor con una rosca más corta, para que hiciera compresión a nivel del foco de fractura. Esta es una fractura en la cual se utilizaron. Les llama la atención, estos son tornillos de cortical. Estos son tornillos de cortical. Estos son tornillos de esponjosa. Y aquí les llama la atención cómo se ven prominentes estos tornillos, esta cabeza de estos tornillos. Este es un tornillo extra. Este es un tornillo especial para la placa condilar. El tornillo de condilar. Y aquí les llama la atención que están prominentes estos dos tornillos. Estos dos tornillos de esponjosa están, una vez que cumplieron su función, aquí ya está pegada la fractura supracondilia, aquí se aflojaron. Estos son tornillos de cortical. Aquí está originalmente el foco de fractura. Pero aquí ya se aflojaron los tornillos de esponjosa porque ya cumplieron su función. Entonces, ¿qué hacemos nosotros una vez que corroboramos que está pegado? ¿Sí? Retiramos la placa. Esta es una fractura supra e intercondilia en un paciente anciano. Aquí está la, el, este es el trocanter mayor y es el trocanter menor. Aquí se inserta el iliopsoas. Aquí está la tuberosidad isquiática, donde se insertan los isquiotibiales. Esta es la tuberosidad isquiática. Aquí, cuando nos sentamos, aquí apoyamos nuestras nalgas. Apoyan o hacen, aquí se apoya nuestras nalgas, nuestro, el resto de nuestro cuerpo se apoya en la tuberosidad isquiática. Ya hay unos músculos que se llaman isquiotibiales, que van precisamente desde la tuberosidad isquiática hasta la tibia por atrás. Esta es una fractura, este, muy difícil. Tiene un trazo intercondilio y tiene un trazo con minuto aquí en esta zona. Aquí se utilizaron, aparte de esa placa de, que les platiqué, se utilizaron alambrados, ¿sí? Y esto ocurrió en un paciente anciano. Esta es una proyección frontal o antero posterior y esta es una proyección media oblicua. No es una, realmente una sagital, no es una lateral. Pero este es un paciente cuya posibilidad de fracaso de la, de la osteosíntesis, que así se llama este procedimiento. Doctor, ya casi se acaba. Me falta poquito. Bueno, aquí está otra, aquí está otra fractura manejada con un clavo. Este es un clavo retrógrado. Aquí se mete. Y aquí les llama la atención un clavo. Este paciente tuvo una rodilla flotante. Aquí está la, la otra, tuvo una fractura de tibia y tuvo una fractura de fémur. Esta es una rodilla flotante. Con un clavo retrógrado. O sea, este se mete a través de la, del, de la rodilla. Se separa el, a veces cortamos y hendimos el tendón rotuliano y por ahí nos metemos. Este clavos entró por este lado. Sí. Por dentro de la, a través de la rodilla. Y estos son tornillos de esponjosa para fijarlo. Aquí, esta es una fractura bastante seria también. Esto que ven ustedes aquí, estas son grapas para suturar la, la piel. Y aquí me llama la atención, ¿sí? Este, este es la rótula. Sí. Y este es la ciamela. Este es la patela. Y este es la ciamela. Este es un hueso sesamoideo. Extra. Que tenemos que tomarlo en cuenta. No es un hueso sesamoideo. Como la rótula. A veces no existe. Es la ciamela, se llama. Pero en esta proyección. Frontal no se alcanza a ver. Les digo, este es un clavo retrógrado. Y este paciente tuvo una, una, una rodilla flotante. Porque tuvo fractura aquí y tuvo una fractura acá de la, de la tibia. Entonces, este, este tornillo se, este clavo centro medular entró por aquí y este clavo entró por acá. Este paciente debe de, debió, o sea, seguramente se hizo la cirugía, una cirugía larga para meter los dos, los dos clavos. Bueno, la siguiente, este es un clavo retrógrado. Sí, aquí está la fractura consolidada. Este es un clavo más cortito. Aquí hay dos, dos, dos tornillos, tres tornillos que atraviesan el, de lado a lado. De una cortical a la siguiente cortical. Son tres pernos distales, bloqueadores. Y aquí hay otros dos pernos proximales. Lo, se llama proximal lo que esté más cercano a la línea media del cuerpo. Ya les habían dicho, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un, este es un, 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 una placa de soporte. Y aquí ven ustedes otro paciente que está suturada la piel con grapas. Sí, esta es una forma de, de sutura. Este, ya afortunadamente se ha, se han abaratado el, el utilizar las grapas para suturar la, la piel. Esta, este paciente, aparte de la placa que ven ustedes de soporte, le pusieron un clavo centromedular. Aquí se alcanza a ver. Y le pusieron cemento. Todo esto que ven ustedes es cemento. Este es un paciente con una osteoporosis severa. Este es un anciano. Vean cómo se fracturó bastante serio. Bueno. Esta es una primera cirugía que le hicieron a este paciente que tuvo una fractura. También es un paciente osteoporótico. Le pusieron esta, esta placa. Aquí le hicieron un abordaje lateral. Aquí está el peroné. Y. Se fijaron que aquí están botados estos tornillos. Aquí se alcanza a ver cómo se botaron, cómo se aflojaron estos tornillos. Entonces, decidieron ponerle, aparte de la placa de soporte que le habían puesto lateral, le pusieron una placa medial. Y en este caso le pusieron injerto, ¿sí? Y gracias a eso se restableció la, y la fractura consolidó. Pero, si ustedes lo hubieran dejado así tal cual, esta fractura, esta fractura requirió un abordaje medial complementario para colocar una segunda placa. Es día de patos, ¿verdad? Bueno. Y aquí ven las lesiones fisiarias. Este es un paciente, este es un paciente jovencito, un adolescente, con una lesión fisiaria. Aquí se quedó la epífisis y aquí se ve el, la diáfisis, la zona metafisiaria y la, la epífisis distal. Y aquí está fijado con dos, con cuatro clavos. Eso bastó, pero vean este fragmento, este fragmento que se ve aquí brilloso, corresponde a la metáfisis distal del fémur. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, que se ve brilloso, corresponde a esta zona. Y vean qué bien les vio, qué bien le fue al paciente. Esta fractura consolidó, gracias a Dios. Estos también son padecimientos que ocurren mayormente en deportistas. Aquí está otra lesión fisiaria. Aquí está cómo se desplaza. Estos son los cóndilos femorales. Y esta es la zona metafisiaria distal. Esta es la rótula. Y aquí está la línea fisiaria y la línea de crecimiento. Y en este paciente, una vez que se redujo la, la lesión, bastó fijarla con un, con dos clavos, con dos clavos. En este caso, clavos cruzados como estos. Pero en este paciente requirió dos, dos clavos. Es una, es una técnica que se sigue utilizando. Y nos da excelentes resultados. Pero esta está indicada nada más en, en niños y adolescentes. Y vamos a ver las lesiones producidas, este, por el tablero, el tablero de los automóviles. Esta es una, esta es una lesión bastante común. Siempre hay que tenerla. Le regalé el curso que se llama Curso Avanzado de Apoyo Vital en Trauma. Sí, lo tienen todos. Todo el mundo se los, se los otequea a Estrella y a Fanny. ¿Se las pasaron? ¿Nadie habla? Sí. Bueno. Sí. Consérvenlo y si pueden, imprímanlo. Y sirve que comienzan a ver este tipo de lesiones. Entonces, esta lesión por golpe del tablero. Puede producir desde una fractura de la diáfisis femoral. Puede producir una fractura cetabular. Puede producir una lesión del ligamento cruzado posterior. Aquí está el ligamento cruzado posterior. Puede producir una fractura de la rótula. Sí. Tómenle una foto, tómenle una foto, tómenle una foto a esta. ¿Ya? Sí, eso es. Ya le tomaron foto. Bueno. Tómenle una foto a esta. Aquí hay una. Estas son lesiones asociadas a las fracturas supracondilias femorales. Puede haber una fractura de la cabeza femoral. Una fractura del cuello. Fluxación de cadera. Una fractura del acetábulo. Una fractura de la diáfisis femoral. Entonces, en las lesiones como estas. Por el. Cuando hay choques frontales con otro vehículo. Se pueden producir todas este tipo de lesiones. ¿Ya le tomaron foto a esta? ¿Ya? ¿Ya? Bueno. ¿Y qué les llama la atención aquí? Fíjense. Este es un. Este es un. Este. Este es un individuo adulto. Este. Ese es un varón. ¿Por qué digo que es varón? Porque se. Se fijan que. La síntesis de pubis. Tiene una forma triangular. ¿Sí? Este paciente. Aquí están los genitales. Y vean ustedes el tamaño del. Del sacro y del coxis. Este paciente. Se luxó la cadera del lado derecho. Aquí debía estar la cabeza. Aquí. Se luxó. Y aparte. Y aparte. Es un paciente joven. Porque aquí alcanzan a ver la línea de crecimiento. Este es una fractura. Subtrocanterica. Porque ocurre. Abajo del trocánter menor. ¿Sí? Este paciente. Le fue como en feria. Y tuvo una lesión por golpe. Por los. El tablero de ajedrez. Un. Un golpe. Un choque frontal. Con otro vehículo. A veces estos pacientes. No la libran. Tienen todas estas lesiones. No la libran. Porque también tienen lesiones de. De tórax. Y abdomen. Tómenle una. Llévenlo a imprimir. Ese libro que les obsequié. Para que se den cuenta. El siglo XXI. Y el siglo XX. Es la era del trauma. Si no sospechamos. La posibilidad de estas lesiones. No va. No va a ser posible. Que. Se nos van a pasar. Muchas de estas lesiones. Si no sospechamos. En ellas. Uno de mis maestros. Decía. ¿Por qué se te van los diagnósticos? Porque no piensas en ellos. Y por qué no piensas en ellos. Porque no sabes que existen. Sí o no es cierto eso. Sí. ¿Alguien hable? Sí. Sí, Néstor. Bueno. Tómenle una foto a esta. Son más lesiones. Son más lesiones. Asociadas a las fracturas. Supracondilias. Este. Sobre todo por golpes. Con el tablero de. De. El tablero de los automóviles. Fracturas de los platillos tibiales. Luxaciones de rodilla. Una ruptura de los ligamentos. O la lesión de los vasos poplitos. Como ya lo habíamos platicado. Una fractura de la diáfisis tibio peronea. Acompañado de la fractura supracondilia femoral. Que ya lo habíamos platicado. Se llama rodilla flotante. ¿Ya le tomaron foto? Sí, doctor. ¿Todo el mundo le tomó foto? ¿Ya? Sí. Bueno. Entonces. Aquí está. Las luxaciones. De. De la rodilla. Puede ser. Luxación. Medial. Lateral. O. Rotatoria. Puede ser. Una luxación posterior. Una luxación posterior. También recuerdo. Un muchacho de. De acámbaro. Que. Que tuvo lesión. De los ligamentos. Aquí. Aquí se rompió el. El tendón. Rotuliano. Aquí se rompió. Se rompió el. El ligamento. Cruzado. Posterior. Y anterior. Aquí están. Rotos. Los ligamentos. Cruzados. Esta es una luxación. Posterior. De rodilla. Esta es una luxación. Anterior. De rodilla. Y vean la lesión. Estos son los vasos. Poplitos. Siempre hay la posibilidad. Sobre todo. En la. En las luxaciones. Posteriores. De rodilla. De que se rompan. Los vasos. Poplitos. Aquí. Esta es una luxación. Anterior. Aquí están. Rotos. Los ligamentos. Se acuerdan. Que hay ligamentos. Colateral. Lateral. Colateral. Medial. Y los ligamentos. Cruzados. Aparte. Aquí está roto. El tendón. Rotuliano. O el tendón. Patelar. O el tendón. Del. Y aquí está arriba. El cuadríceps. Y seguimos con. ¿Le tomaron foto a esta? Sí. Interesante. Bueno. Bueno. Esta es mi última clase con ustedes. Fue un gran gusto haber aprendido más con ustedes. Cada vez que preparo una clase lo hago con mucho gusto. Este es un reto nuevo para todos nosotros estar aprendiendo nuevas formas de enseñarles. Y una de las formas de enseñarles aparte de lo que lo que les hablo es acompañar mi mi plática con todas las imágenes, con todas las que entran a través de su. De su corteza cerebral, de sus neuronas y pasan a formar parte de ustedes, ¿verdad? Entonces acuérdense. Si tienen oportunidad, lleven ese libro que les pasé en PDF e imprímanlo y comiencen a leer inglés para que lean inglés, para que aprendan inglés. Cuando yo estudié medicina, cuando comencé a estudiar medicina, fue uno de los consejos que me dieron mis maestros que procurara comprar mis libros en inglés. Entonces, esa fue una forma de poder comenzar a aprender inglés. Entonces, les agradezco su atención. Siempre fue un gran gusto haber aprendido más porque hay una máxima filosófica que dice el que enseña, el que bien enseña, aprende dos veces. Sí o no, ¿tienen ustedes razón lo que estoy platicando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Sí. Bueno, tenemos tiempo de...